Corte informativo Notimex Con la modernización de la infraestructura educativa, instalación del Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad y las iniciativas para el matrimonio igualitario en el país, el gobierno trabaja para dar plena vigencia a la Constitución, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional confirmó el fallecimiento de Luis Héctor Álvarez a los 96 años de edad en la ciudad de León, Guanajuato, un personaje que tuvo una extensa y fructífera trayectoria en los ámbitos empresarial, político y en el servicio público. Es prioritario que Brasil y México desarrollen lazos comerciales y visiones internacionales, consideró el nuevo canciller brasileño José Serra en su primer discurso oficial. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Némer Álvarez, se reunió por separado con directivos de Aeroméxico e Interjet, a fin de establecer mecanismos que deriven en mejores condiciones para los usuarios de las líneas aéreas en territorio nacional. Con el cortometraje Dobro, coproducción de México con Bosnia y Herzegovina, de la joven directora Marta Ernaíz Pidal, el cine mexicano entró en competencia en el 69º Festival Internacional de Cine de Canes. El torero tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez, el Pana, se encuentra en estado grave por problemas cardíacos en un hospital de Guadalajara, luego de las lesiones en las cervicales que tuvo en la Plaza de Toros de Lerdo el pasado 1 de mayo. Para celebrar el 260 aniversario del nacimiento del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México ofrecerá el recital, celebrando a Mozart el próximo 21 de mayo en el Centro Cultural Helénico. Notimex. Comunicación global.